que al final, iré y saludando a Martín también, termina siendo el cómo la caja determina que un equipo o una sociedad diferente asuma las deudas de otra institución, que le pasó a Zapriza, a Herediano y también al equipo del Punta Arenas Fútbol Club. ¿Cómo están, Tobin? Todo bien, buenas tardes. Incluso lo de Zapriza se da por la administración de Jorge Vergara. Vienen arrastrando OVNI Life y también Zapriza de corazón, que cuando Horizonte Morado asume el Deportivo Zapriza, tras la administración que hubo, arrastra estas deudas que tiene que pagarlas el Deportivo Zapriza y por eso es que llega a este acuerdo de pago. Que ahí entra otro aspecto. El tema de la caja se puede dividir en varios elementos. Por ejemplo, están los equipos que están morosos con la caja Cosa de Vicencia del Seguro Social, que normalmente la caja envía a los equipos que aún tienen deuda. Después está esta situación de equipos que tienen arreglos de pago por deudas solidarias. Y está también otro elemento con la caja, que es tanto fútbol femenino como arbitraje, de si caben o no en una relación obrero-patronal para comenzar a cobrar cargas sociales. A lo que veíamos incluso en la conferencia de prensa ayer del gobierno, mencionaban el tema de que va a existir una negociación entre la Federación Costarricense de Fútbol que le va a presentar una propuesta a la caja para ver qué situaciones se pueden solventar. Esa es la noticia, ¿verdad? Esa es la noticia. Que se van a sentar a razón de lo que ha pasado con San Carlos. Correcto. Entonces va a haber una reunión para ver de qué manera se llega a un arreglo con todas las broncas con la caja que están pasando con los clubes de primera división. Sí, que lo de San Carlos entra en el primer aspecto, que es la amorosidad. Sí, y que lo que estamos viendo es que, y lo que venimos diciendo ahí, no sé si podemos mencionar como errores administrativos, pero malas gestiones administrativas que tienen a los equipos más importantes del país o que tuvieron a los equipos que en su momento estuvieron bien y que no subieron manejar, ¿no? De alguna forma ese buen momento económico y deportivo, ¿no? Porque vos me estás diciendo que eso es de Omnilife, de la época de Vergara, y esa fue una buena época de esa prisa. Obviamente que atrás arrastraba muchas otras deudas. Herediano creo que viene arrastrando una época donde empezó de nuevo a ser campeón. San Carlos es de los últimos años, y bueno, el otro día nos mencionamos cosas de 1979, si no me equivoco, era Germán que nos contaba, perdón, Gustavo Pérez, nos contaba cosas. Estas cosas se van destapando, yo no sé si adquieren intereses, porque si vos me decís adquirió intereses en 1979 acá, me imagino que es una duda enorme. Hay que explicar que en esto, al menos esto de la responsabilidad solidaria, y aquí la gente que nos está viendo y tal vez que no está familiarizado tanto con el tema de la caja, cuando ven ahí Herediano, Punta Arenas, Zaprisa, no quiere decir que están... No están morosos, que quede claro. Tienen la regla de pagos como hizo Santos durante muchos años. Ajá, ellos llegan mes a mes y le pagan a la caja sobre la deuda que la caja les cobró, y están al día. Ahora bien... Perdón, Monta, no son deudas menores, ¿verdad? Estamos hablando de millones de colones. Estamos hablando de Zaprisa, casi un millón de dólares, ¿no? 480. Podemos verlas aquí. Podemos ver la pantalla. Imaginen de cuál es el arreglo de pago que tienen Zaprisa, Herediano y Punta Arenas. La Liga tiene un arreglo de pago, pero lo de la Liga no es por responsabilidad solidaria, ¿verdad? No, negativo. La Liga ya canceló todo, ¿verdad? Ah, ok. Ahí hago la corrección. La Liga tuvo un arreglo de pago en algún momento y lo llegó a cancelar. Lo de Zaprisa... Cerca del millón de dólares. Entonces, 490 millones, Herediano por 994 millones y Punta Arenas por 83 millones. Aquí hay que explicar una cosa que creo que es importante. Zaprisa y Herediano se parecen en la forma. ¿A qué voy? Zaprisa y Herediano, en aquellas épocas durísimas de administración que estuvieron a punto de desaparecer los equipos, aparecen sociedades que empiezan a administrar el equipo. Entonces, ¿qué pasa con Zaprisa? Aparece Jorge Vergara como salvador, con Omni Life y sí, después con Zaprisa y Corazón, que eran las sociedades paralelas que administraban Zaprisa. En Herediano, cuando Herediano se metió en aquella situación delicadísima, aparece RBS Radio Limitada con doña Roxy Blen. Las sociedades que administraban los equipos, o sea, que tenían, digamos, la concesión de explotación comercial, económica, en fin, del equipo, entraron en adeudos serios con la caja. Entonces, a Herediano lo pasó a administrar Fuerza Herediana y tuvo que apagar el incendio de la administración anterior. En Zaprisa entró Horizonte Morado y tuvo que apagar el incendio de la administración anterior. El de Punta Arenas es muy distinto. Muy, muy distinto. El de Punta Arenas incluso es hasta extraño, porque a Punta Arenas, Fútbol Club, que fue el derecho de participación de Santa Bárbara, para que don Eduardo Lido, don Adrián Castro, en paz descanse, don Adrián Castro, se llevaron en 2004 a Punta Arenas, después de que el municipal Punta Arenas había desaparecido, les cobraron lo del municipal Punta Arenas, siendo una sociedad y un equipo completamente diferente. De hecho, los títulos del municipal Punta Arenas, usted no se los acredita, el Punta Arenas Fútbol Club, son equipos diferentes. Herediano Zaprisa siguen siendo los mismos, administrados por diferentes sociedades. El caso de Punta Arenas fue muy particular. Con esto de la responsabilidad solidaria. Tiene logo diferente, tiene hasta colores, creo que el naranja es diferente que usaba en esa época. Entonces, sí, es una situación muy diferente de la que viene el Punta Arenas, pero bueno, es parte de los arreglos solidarios, para que la caja no se quede sin nada, por lo que estoy entendiendo, porque si no es tan sencillo, tengo una deuda, cambio el nombre y ya está. Lo que pasa es que es delicado, ¿verdad? Porque el día de mañana, no sé, voy a poner un ejemplo y no se lo tomen personal, simple y sencillamente un ejemplo que se me viene a la cabeza, porque es un caso muy similar al de Punta Arenas. El día de mañana le van a cobrar a Limón Black Star, lo de Limón Fútbol Club. No, estoy seguro que sí. Y son equipos diferentes. Por supuesto que lo van a hacer. Son equipos diferentes. Entonces, sí, es muy delicado, es muy, muy delicado. A razón de lo de San Carlos, sí hay una reunión, ¿verdad? Hay una reunión, de momento, en los próximos días, se va a estar determinando, porque ambas partes quieren llegar a un arreglo de pago por los más de 180 millones de colones que deberá asumir San Carlos por deudas con la caja. Y hablando también del caso de Punta Arenas FC, hablemos del punto de que ni siquiera están tanto Eduardo Lee como Adrián Castro en Punta Arenas, ni siquiera tienen que ver con Punta Arenas FC. Simple y sencillamente fue que en los años 90, cuando estaba el histórico municipal Punta Arenas, se debía a la caja, el equipo termina descendiendo a tercera división. Ellos adquieren la franquicia que vos decías de Santa Bárbara y ya luego, cuando se conforma, o más bien, ellos incluso hasta ceden la administración, Eduardo Lee se va a la federación, se convierte ahora el municipal Punta Arenas en un equipo que debe pagar, o una administración que debe pagar deudas que ni siquiera estaban esos dos personajes que eran dueños de los que debían. Para aclarar es, el PFC tiene que pagar deudas del municipal Punta Arenas. O sea, un equipo que lo que tiene de parecido nada más es que juega en la provincia de Punta Arenas y que juega en el Lito Pérez. Sí, hay una serie de irresponsabilidades en las que incurrieron dirigencias anteriores de los equipos. Es que hay que decirlo. Es que irresponsables que hipotecaron el futuro de instituciones. Entonces, a como también, y aquí quiero jugar de abogado del diablo, está la perspectiva de los clubes que dicen, la caja nos asfixia y no nos da absolutamente nada. Porque un futbolista no puede ni siquiera medio tratarse de una lesión con la caja, ¿verdad? Porque no hay tiempo. El jugador necesita estar listo de una vez y la mayoría de clubes, incluidos equipos no tradicionales, tienen que asistir a un hospital privado para poder llevar a cabo un proceso de una lesión. Porque si acudís a la caja, tenés que estar en lista de espera y el jugador pasó la vida útil del jugador y nunca se recuperó mientras esperaba, por ejemplo, que le hicieran una operación. Es un tema muy complicado, sí. Pagan el seguro público y el seguro privado, claramente, porque está la necesidad. Esto, incluso para explicarlo, ¿verdad? Tanto Zapriza, Herediano, como Punta Arenas le pagan a la caja en el mes a mes, digamos, la planilla regular, y cargan también con otro monto adicional, mes a mes, que son las planillas extraordinarias que otras administraciones no pagaron. Sí, y por los números que veíamos, Zapriza todavía debe unos 900 mil dólares, la Herediano unos 1 millón 800 mil dólares y lo de Punta Arenas, 200 mil dólares, que, digamos, uno tiene para pagar la carga normal, ¿no? Imagínate que a eso te agregan 10 mil o 20 mil dólares al mes. Porque, digo, es un pacto de, me imagino, de larga duración para pagarlo, pero igual es como pagar una casa o una mansión en el caso de Herediano, ¿no? Mañana vamos a tener una segunda entrega, ¿verdad? Una segunda entrega. Yo creo que da hasta para el lunes de tanto tema que hay con la caja, porque, como decía, están varios rubros entre ellos. Lo que está pasando en este momento con San Carlos, porque también ya comenzó a tener una deuda de 280 millones. Los únicos equipos en este país que pagan mes a mes los cobros por la planilla del equipo son La Liga, Sporting y Pérez Celedón. Ellos no tienen arreglo de pago con la caja con ser licencia del Seguro Social. Son los únicos que mes a mes liquidan lo que tienen por la planilla. Incluso, si hablamos de temas de la caja, está también el hecho de que se ha hablado mucho y se ha especulado mucho con el tema de evasión, ¿verdad? De pagos. De pagos. De que se reporta un monto a un jugador, pero realmente se paga otro. Sí, que ese tema lo vamos a estar abordando después, ¿verdad? Que es, los equipos que dicen pago cinco colones de salario, pero en realidad están pagando ocho, pero tienen otros métodos para pagar los ocho. Como pasa también en otras actividades económicas, ¿no? Pero que, bueno, si te descubren, si encuentran la trampa que quieren hacer muchas instituciones, bueno, te terminas afectando. Sí, bueno.